Bueno, muy buenos días, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de conversaciones que estamos organizando desde el Consejo General de Educación y que denominamos Contenidos en Red. La intención de este ciclo es abrir un espacio de conversaciones y convocar a diferentes referentes de la cultura, de la ciencia, de la sociedad y de la educación para aprovechar este contexto que habilita espacios y tiempos, empezando a repensar la educación en general, la escuela en particular, desde las miradas que pueden aportar aquellos actores y actoras que no están necesariamente presentes en el día a día de nuestras instituciones. Nos damos el lujo de comenzar este ciclo con una conversación entre dos mujeres muy queridas y destacadas en la cultura y en las letras de nuestra provincia y la región, como son Claudia Tamaño y Selva Almada, nuestra querida Selva Almada. Claudia Tamaño es profesora de castellano, literatura y latín, egresada en profesorado de la escuela normal número uno, Alicia Moró de Justo, de la Ciudad de Buenos Aires. Ha ejercido la carrera docente desempeñándose como profesora en secundario y superior, como también en diferentes cargos directivos. Ha intervenido como profesora disertante y coordinadora en cursos de formación docente, como en la Red Federal de Formación Docente, en el programa Todos Pueden Aprender. Fue tutor en la especialización docente de nivel superior en alfabetización inicial del programa Nuestra Escuela, integrante del equipo de ciclo de alfabetización como derecho de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de ACMER y coordinadora de Ateneos Didácticos del Programa Nacional de Formación Permanente. Por su parte, Selva Almada es una escritora entrerriana, nacida en Villa Elisa, que ha incursionado en la novela, el cuento y la poesía. Ha obtenido excelentes críticas con su obra El viento que arrasa, novela que fue además seleccionada como mejor libro del año en el momento de su publicación y que en el 2019 ganó el First Book Award de 2019 otorgado por el Festival Internacional del Libro de Edimburgo. Ha sido finalista del premio Rodolfo Walsh con su obra de no ficción Chicas Muertas y finalista del premio Tigre Juan con su novela Ladrilleros. Su obra ha sido traducida al francés, inglés, italiano, portugués, alemán, holandés, sueco y turco. Bueno, muchas gracias Selva por inaugurar este ciclo que para nosotros es fundamental e importante para mantener nuestros canales de diálogo con la comunidad entrerriana y sobre todo con la comunidad educativa. Y bueno, Clavia, por ser nuestra anfitriona. Las dejo conversar. Gracias Martín. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hola Selva. Qué gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por querer conversar con nosotros y acceder a esta charla. Porque es tan interesante tu obra, es tan interesante tu obra que hemos estado leyendo muchísimo. Y una de las preguntas, viste que yo soy profesora y la carrera docente no me va a dejar nunca, viste, uno la lleva así, ¿no? Y una de las preguntas que nos gustaría hacerte es, bueno, que naciste y te criaste en Villa Elisa, en el departamento Colón, en nuestra provincia, y hay una gran reminiscencia de la vida de provincia, de la vida de tu pueblo en tu obra. Nos interesaría saber cómo fue tu formación literaria, tanto dentro de la escuela, y qué otras influencias tuviste durante tu formación escolar y de niña. Sí, yo, bueno, hice la escuela primaria y la escuela secundaria ahí en Villa Elisa, bueno, en escuelas estatales, en la educación pública, felizmente. Sí. Y en la escuela primaria, que era la escuela 84, había una biblioteca de libros, de literatura juvenil, universal, muy nutrida, muy importante. Y ahí es donde empecé a leer mis primeras novelas, mis primeros libros gordos. Escuela, o sea, la biblioteca escolar. La biblioteca de la escuela. En mi casa, de todas maneras, nos compraban libros, siempre había como, bueno, una cultura de que hubiera libros, había biblioteca. Pero la biblioteca de la escuela, bueno, ofrecía así cosas, no sé, bueno, todas estas novelas que yo ya no sé si los chicos de ahora leen, creo que ya no, pero bueno, que en esa época leíamos Emilio Salgari, Luisa Alcott, bueno, y tantos autores, digamos, que Robert, las colecciones Robin Hood. Sí, hay referencia. En niños, en tu novela breve, niños, hay referencia a esas formaciones. Sí, ahí yo cuento un poco de esa biblioteca escolar a la que íbamos con dos amigas, que medio la habíamos tomado a la biblioteca, la habíamos invadido, íbamos nosotras todo el tiempo, y ahí empezamos a leer y a pasarnos libros y a charlar entre nosotras tres, que éramos, bueno, las que leíamos del grado. Y ahí empezó como eso, como un gusto por la lectura, que más que un gusto era ya casi una obsesión, porque era muchísimo chica. Y después, una vez que fui un poco más grande, también estaba la biblioteca popular Mitre, que era la biblioteca del pueblo, así que ya ahí me asocié a la biblioteca, y bueno, ahí ya podía sacar otro tipo de libros. Pero la lectura sí fue fundamental en mi formación y en mi vida, te diría. Claro. Más que la escritura, porque a la escritura llegué muchísimo después. Me gustaba mucho leer, y de repente no con la intención de ser escritora. Claro. Eso vino, te diría, ya más estando en la facultad. Claro. Pero sí la lectura. La lectura. Vos sabés que, no sé si te acordás, Albert Camus, el escritor francés, él dice en su discurso cuando recibe el premio Nobel, agradece a un maestro, Monsieur Germain, por la influencia, y porque lo estimuló en su lectura y en su producción literaria. Bueno, no sé si fuera de su producción literaria, pero sí en su lectura. Ese maestro para él fue muy importante en su vida. Y así como Camus, ¿tuviste algún docente o alguna docente que te haya impulsado el deseo por la lectura y posteriormente por la escritura? Tanto, digamos, en todos los niveles por los que vos anduviste en la escolaridad. En todo, en la formación más temprana, en la escuela primaria, tuve una maestra que la tuve los últimos años, desde quinto a séptimo, que era la señora Nelly de Ferrer. ¡Mira qué lindo homenaje! Bueno, sí, sí. Si por ahí llega a ver este micro, le mando un beso muy grande. ¡Qué lindo! Y después una profesora también que tuve en la secundaria, que ella también era poeta, es poeta. ¿Profesora de literatura? Una profesora de literatura que se llama Malena Lerner. Así que también le mando un beso. ¡Linda! ¡Me encantó! Para toparse con este programa. Bueno, y esas dos me estimularon muchísimo, tanto en la primaria como en la secundaria, en la lectura, y también, o sea, yo evidentemente ya tenía alguna dote para escribir, y entonces también tenía el estímulo por el lado de la escritura porque, bueno, no sé, porque me festejaban mucho los trabajos que escribía, las composiciones o las cosas que a veces no escribía. ¿Y esas composiciones que vos escribías eran leídas en el aula, por ejemplo? ¿No te acuerdas? Claro, sí, sí. O sea, en general se leían los trabajos que hacíamos, pero bueno, me acuerdo que ya había como una idea de que yo escribía bien, o escribía lindo, y esas me, claro, y esas me estimulaban muchísimo. Me estoy muy a escuchar eso. Sabés que me gusta mucho escuchar eso, porque creo que la escuela es una gran influencia en este oficio de escribir, ¿no? Totalmente. Y fundamental en la lectura. Y en la lectura. Y en la lectura. En la lectura, porque yo creo que, bueno, después escribir vendrá o no, pero si no hay una pasión por la lectura, me parece que es más difícil que llegue la escritura. Digo, a veces me pasa en los talleres, yo doy talleres de escritura hace muchos años, y a veces me ha pasado que viene gente que quiere escribir, pero no lee, entonces siempre me necesita para leer. Mirá, claro, qué raro, ¿eh? Claro, un escritor, una escritora, primero son lectores. Grandes lectores. Para mí me parece que la gran tarea de la escuela, o el gran desafío de la escuela, es formar lectores, y bueno, después vendrán aquello que quieran. Totalmente. Porque además la lectura, después propicia, tal vez no para la escritura literaria, pero sí para una formación como persona, y para poder acceder a otras profesiones, a estudiar, a seguir estudiando completamente. Sí, por eso me parece como fundamental que es un derecho, o sea, tener en cuenta la lectura como un derecho, el derecho a la lectura. Bien. Y obviamente eso, la escuela en eso fue un papel fundamental. Claro. Y bueno, después yo estudié unos años comunicación social, y ahí también mi gran maestro fue Guillermo Alfieri, bueno, un periodista, un periodista que murió hace un par de años, y después hice el profesorado de literatura, y ahí me crucé, por suerte, con dos mujeres que también me han estimulado muchísimo, Claudia Rosa, que también lamentablemente ha producido hace unos años, pero bueno, fue una influencia tremenda para mí, y fue alguien que me ayudó a descubrir, o que me hizo descubrir, una literatura entrerriana que estaba viva, que se estaba construyendo en ese momento, conocer autores, y bueno, la verdad es que a Claudia le debo muchísimo, y después otra que nos cruzamos cada tanto, y también le estoy muy agradecida, es a Graciela Gianetti, que bueno, también ella leía, ella fomentaba mucho a quienes escribíamos a escribir, porque éramos varios compañeros que escribíamos en el profesorado. ¿Lo recibiste de profesora? Sí, sí, me recibí. Así que somos polegas. Somos polegas. La verdad es que casi no ejercí más que un par de años, cuando me mudé de Paraná a Buenos Aires, pero bueno, sí hice la carrera y tengo el tiempo. Mirá qué bien, qué alegría. Otra pregunta que nos gustaría hacerte es que hay tantas referencias, pensamos, hay tantas referencias autobiográficas en tu obra. Entonces, como para los escritores es importante escribir sobre su propia historia. Ahora bien, ¿cómo hace el escritor después para salirse de su propia historia y crear la ficción? ¿Cómo fue ese salto? En realidad, lo primero que yo publiqué sí es autobiográfico, bueno, esta novelita Niños, que vos nombraste hace un rato, libro de cuentos Una chica de provincia. Pero en realidad, antes de eso, había escrito mucho tiempo ficción. O sea, no empecé por la autobiografía, sino por la ficción. Había, cuando empecé a escribir, empecé a escribir ficción sola. Después, cuando me mudé a Buenos Aires, yo estuve en el taller de la ISECA, bueno, durante muchos años. Y los primeros años de taller con él, escribí solo ficción. Y después recién apareció el autobiográfico, más ligado a un proyecto de poesía que yo tenía, que al final nunca concreté, o que terminó convirtiéndose en un proyecto narrativo, que es el libro Niños. Eso primero era una serie de poemas sobre la infancia, y bueno, entonces ahí apareció la conexión con el autobiográfico. Después, bueno, como proyecto poético, no me terminaba de cerrar, y la verdad es que yo siempre había escrito narrativa, entonces volví. Volviste a la narración. A las fuentes. Y transformé esos poemas en estos relatos, en estos, digamos, capítulitos que después conforman la novela. Y ahí fue como esa etapa, digamos, Niños despertó un poco el interés por escribir a partir de determinados episodios de mi vida en la provincia, de mi vida en Entre Ríos. Yo ya vivía en Buenos Aires, cuando escribí tanto Niños como una chica de provincia. Así que bueno, primero estuvo la ficción, después la autobiografía, y en un momento, después que terminé los cuentos de una chica de provincia, dije, bueno, nada, es hora como de volver a la ficción, de salirme un poco de la literatura del show, y bueno, y ahí apareció un relato, que se llama Intemec, que es un relato largo. Sí, es un relato largo, sí. Que bueno, que un poco parte de algo autobiográfico, porque sí fue una compañía que trabajó en mi pueblo, sí mi padre trabajó ahí, pero bueno, después todo lo demás... Todo lo demás es ficción. Hay algo que nos llamó mucho la atención, estoy hablando en plural porque hemos leído bastante, con el grupo de jóvenes que me acompañan, hemos leído tu obra. Y nos llamó mucho la atención el mundo infantil, ¿no? Pero ese mundo infantil es un mundo que está bastante lejos de ser la edad de oro, como decía José Martí, porque es un mundo que es un mundo independiente, es el mundo de los adultos, y donde también está atravesada, por supuesto, por la crueldad, por la muerte, ¿qué me podés decir sobre esa perspectiva? Sí, es que yo creo que de repente, que a veces nos azucaramos mucho cuando hablamos de la infancia, y en realidad, si cada una piensa en su infancia, más allá de que hayan sido infancias algunas más felices que otras, seguramente, pero es la época del descubrimiento, y del descubrimiento tanto de las cosas maravillosas que tiene el mundo y la vida, como de las cosas más terribles, o sea, las primeras muertes, que por ejemplo en el caso, en mi caso, que me crié siempre con animales, o sea, en mi caso siempre con animales, como el primer duelo que atravesábamos cuando chicos era cuando se moría alguna de las mascotas, y había creo en esa época también, estoy hablando de los años 70, 80, cuando yo era chica, había, no sé, menos cuidado, en cierto modo, o estaba menos excindido de alguna manera del mundo de la infancia, del mundo de los adultos, en cuanto a que, no sé, yo ahora veo, tengo hermanos que tienen hijos, y bueno, como hay una, un cuidado de qué temas se hablan y cuáles no, un cuidado acerca de... Y son la literatura también, ¿no? Claro, si alguien se murió, no, como decirlo, me parece que en esa época, bueno, no había tanta atención puesta sobre los niños, y entonces, bueno, como que, de alguna manera, de hoy, aunque sea de oído, tocábamos todo el tiempo temas de los adultos sin tanto filtro. Sí, está bien. Entonces, creo que, bueno, que eso también hacía, también una infancia como muy cercana a lo rural, más allá de que me crié en un pueblo, pero bueno, en mi casa había, qué sé yo, gallinero, por ejemplo, entonces, bueno, ver matar una gallina no era una cosa espeluznante para nosotros, no sé, yo me acuerdo en el mismo patio donde estábamos de repente jugando con mis hermanos, mi mamá le estaba torciendo el pez juez a una gallina y después íbamos a tener en la mesa. Claro. Entonces no había, viste, me parece tanto prurito acerca de esos temas o alrededor de esos temas y los chicos convivíamos con eso, y eso por ahí se ve, hay un libro que editó la editorial Entre Ríos que se llama Los Inocentes, y si tiene, está atravesado, digamos. Bueno, también, sí. Sí, sí, está atravesado. La idea un poco de esos relatos era que fuesen protagonizados por niños, pero por chicos, digamos, todos los personajes son chicos, pero bueno, como enfrentándose a temas un poco más duros o de la vida que afrontar como adultos. Claro. Sí, que a veces provoca dolor. Alfredo Beirabé, que es un, si lo conoces, más vale, que es el poeta de Gualeguay, que vivió y murió en el Chaco, afirmaba lo siguiente, dice, el escritor es un sismógrafo que registra los pulsos y movimientos de la sociedad en su tiempo. A mí esa frase, que no me acuerdo dónde la leí, a mí me parece fantástica y siempre trato de ver eso en la obra de los autores. ¿En qué temas de tu obra se ve reflejada esta afirmación? Perdón, lo de sism... Decía, es un sismógrafo que registra los pulsos y movimientos de la sociedad de su tiempo. ¿Sí? Es decir, los escritores reflejan lo que está sucediendo en su contexto, ¿no? Bueno, yo creo que entre mis libros el que más directamente se refiere a eso es Chicas Muertas, que bueno, es un libro sobre femicidios y sobre femicidios que ocurrieron no en estos últimos años donde nos empezamos a ocupar del tema, sino hace muchos años cuando todo eso pasaba completamente desapercibido. Muerte en su cama. Bueno, claro, en el libro de relatos hay un relato que fue un poco el germen de ese libro que se llama Muerte en su cama, donde se cuenta uno de los casos así muy escuetamente, porque es un relato breve, pero bueno, sí está relacionado después con el libro Chicas Muertas. Pero después yo creo que entre líneas en otros cuentos o en otras novelas también se puede leer esto que vos decís. No sé, quizá porque mi literatura está muy vinculada a lo real o al realismo, entonces bueno, esos temas se terminan filtrando de alguna manera. No se puede escindir, o sea, un artista, un escritor no puede escindir, ¿no? Me parece lo que le sucede. No, además de eso, claro, o sea, por lo menos a mí no me interesa ser ajena a mi tiempo, a las preocupaciones de mi tiempo y de la sociedad de mi tiempo. Y la verdad es que cuando una escribe, digo, más allá de que obviamente dejas de ser vos para ser un narrador, una narradora o una voz, un personaje, bueno, eso está atravesado de tu propia experiencia como persona y no se puede simplemente dejar de lado a la hora de escribir. Entonces, a veces más evidentemente y a veces más sutilmente, yo creo que esas preocupaciones que yo puedo tener en mi vida cotidiana de alguna manera siempre terminan apareciendo en las palabras. Claro. Tus libros han trascendido, se leen todo el país fuera de él, ¿no? Hay traducciones a varios idiomas y pienso en el lecto propio de Entre Ríos, que nosotros los entre rianos y los que más o menos vivimos cercanos podemos entenderlo. Y, por ejemplo, cuando decís Manso Bolazo, no recuerdo cuál de los cuentos, ahora, ¿cómo se lee? ¿Te ha llegado información de cómo se lee ese registro o ese lecto fuera, digamos, en las traducciones o fuera del país o en otras regiones? ¿Tenés idea? Bueno, sí, en las traducciones, o sea, no tengo mucha idea de la recepción después del público, lector, excepto, bueno, a veces comentarios que hacen en las redes y demás, pero, bueno, no tengo un contacto tan directo con esos lectores, pero sí me pasa mientras hace la traducción con el traductor que es como el traductor o la traductora que son los primeros lectores de esa obra y que además la tienen que llevar, trasladar a otra lengua. Tal cual. Y en general tenemos bastante diálogo, ellos, o sea, me preguntan mucho, bueno, más o menos qué quiere decir, va por acá, va por allá, y bueno, y está buenísimo que se dé ese contacto y ese diálogo porque entiendo que hay cosas como que son, esto que vos decís, ¿no? Como que son tan locales que no hay algo que se topan con esas expresiones y... Hay mucho del relato oral, por ejemplo, cuando decís no va que, ¿no? Esa frase tan entre rías, o sea, no va que pasó tal cosa, ¿no? que es muy presente, está muy presente el relato oral. Así que cuando aparecen esas cosas siempre, bueno, hay como un ida y vuelta con los traductores para aclarar todo ese tipo de dudas y que ellos, bueno, lo puedan, de alguna manera, trasladar a la lengua que sea. Bueno, brevemente, ¿qué lectura recomendarías a los niños y adolescentes y a las docentes que nos están, las docentes y los docentes que nos están viendo ahora? Brevemente, porque tengo que terminar. Bueno, yo, o sea, la verdad es que no tengo mucho contacto con escritores o con literaturas infantiles, o sea, con la LIG, porque no... Pero de literatura universal... Claro, pero sí, digo, yo me crié leyendo autores que de repente no escribían para niños. Entonces, yo creo que nada, que hay que estar abierto a lo que aparece. Me parece que García Márquez, por ejemplo, los cuentos de García Márquez son una linda entrada. Los cuentos de Quiroga, ni hablar, los cuentos de Amor de Bremor, de Quiroga, que a mí me encantan. Bueno, muchos autores que de repente no escribieron para chicos, pero que yo creo que con un acompañamiento, una guía de las maestras, todo se puede leer y todo se puede leer. Con una buena enseñanza de lectura. Y con un acompañamiento, para que de repente puedan preguntar a aquellos que no entienden, o que no les queda claro. Selva, tenemos que terminar, porque se nos termina el tiempo a estas cosas de la tecnología. Te agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo esta posibilidad de conversar con vos y también te agradecemos porque por tu participación en el portal Aprender en el marco del Día del Libro que has leído un cuento. de la Rayan. Sí, de la Rayan. Así que también estamos agradecidos por eso. Te mandamos un fuerte abrazo y ha sido un gustazo que hayas accedido a charlar con nosotras. Saludos para todos. Saludos, gracias. Chao. Saludos.